Perga, el chiquisquadro ya terminó con su morra. Vamos a marcarle. Bueno, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Ah, sí pues, terminé con tu amigo. No, pues mi amigo, 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 no. Así ni le hablo, ese güey de por sí es bien así. La otra vez yo andaba hablando a mi vecina, pero igual te invito a mi casa a ver Netflix. ¿Mañana? Pero tu colonia está bien peligrosa. Sí, en realidad, mamita, sí está bien en realidad. Antes sí estaba peligroso cuando estaba del tripita, pero ya se fue ese vato, ese vato era el chido, pues. No, pero ahorita está relax, te veo mañana. Ok, pero si bajas por mí a Lockstone. Ahora pues, te veo mañana, cuídate, ¿eh? Ok, entonces, mañana te veo. Sale, bye. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Solo no. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí andamos, mi padre! ¿Qué pedo? Ando con mi morra, te presento el aguacate, lo conocí en el jala. Cualquier pedo que necesites, ahí andamos. ¿Qué pedo? ¿Qué primo? No, pues vine de visita, Rela, pues andamos viendo que está bien stock. ¿Qué pedo? Mejor ya me voy. Me habló mi mamá y salieron a las casas. Rela, pues si estamos cotorreando, chido. Cagüita. Pero esa es la morra del chico. Se la anda cuidando, Rela. Pero la anda cuidando bien, a pie. Entonces, ¿qué pedo, a pie? No te he visto. Yo no fui mi morra. No está en la vecina, va. Tírame, paro. Nada más aviéntame de aquel lado. Jala, con la escalera. Vuela a verla, nada más es que me dijo que le cuidara la casa. ¿Te vas a agüitar? Bien, clávate, clávate. Tírame, paro, pues. Tírame, paro, pues.